Hola mi querido cáncer, bienvenido una vez más a mi canal, hoy vamos a tener la lectura para ti para la semana del 7 al 13 de septiembre 2020 y recuerda mi querido cáncer que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico pero si te gusta y te resuena le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades me puedes dejar tus comentarios y no olvides que si eres nueva o nuevo en el canal y te gustó la lectura y no te quieres perder la próxima todo lo que tienes que hacer es activar la campanita que está acá abajo para que te lleguen mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas ok, vamos a ver como vamos a estar cangrejito para esta semana y dice que hay un compromiso, su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso ok, vamos a ver, dice por el otro lado dice que hay una separación, se anuncia un periodo lejos de su pareja vamos a ver de que estamos hablando acá y con que tiene que ver, vamos a ver que nos dicen las cartas al respecto ok, vamos a ver, pero mi querido cangrejito no te asustes, recuerda que martes va a estar retrogrado a partir del día 9 y eso va a hacer que todo se ponga más lento en tu vida, en tu relación, en tu trabajo y en todo ok, no te sientas mal, eso es una cosa temporera, eso es una transición temporera, eso no te estreses disfrútate el periodo y ya sabes que va a estar retrogrado y que no se va a proyectar todo como tú esperas con la rapidez que tú lo esperas, ok, vamos a ver que dicen las cartas ok ok, 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 fíjate aquí estamos estoy mirando que a pesar de, creo que vas a cogerlo de ese modo, vas a coger las cosas como que suave ok, vas a estarte dando chance, vas a estarte aventurando, vas a estar, vas a tratar de no tener, no coger esa preocupación que te va a estar, que va a estar en tu entorno debido al tránsito retrogrado de martes, ok eso yo te diría que vas a estar muy bien, muy bien, ok, eso tienes todo muy bien auspiciado en materia de del trabajo, el trabajo se ve bien, quizás estás esperando un cambio, algo, algún proyecto se te va a tornar, como te dije, un poco lento, pero no te preocupes, cógelo con calma que todo va, todo bien, ok vamos a ver acá, te está diciendo que tienes, vas a estar recibiendo, fíjate, vas a estar recibiendo buenas noticias vienen noticias a tu favor, vienen buenas noticias a tu favor, y sin embargo, a pesar de que vas a estar en contra, vas a estar teniendo situaciones en tu ambiente, podría ser de trabajo, podría ser de familia situaciones de opiniones fuertes, opiniones encontradas, quizás son puntos de vista diferentes veo que vas a estar atendiendo toda esta situación, como que no te vas a dejar, como que no te vas a dejar veo que vas a estar con mucha fuerza trabajando, como que imponiéndote, ok, imponiéndote tu respeto imponiendo tu carácter, imponiéndote, y básicamente no vas a dejar que nada ni nadie pase por encima de ti y no le vas a permitir a nadie que te atropelle, y eso está muy bien, a pesar de que vas a estar las cosas van a estar un poco lentas, pero veo que vas a estar bien en tu posición vamos a ver un poquito más acá, vamos a ver mi cangrejito, vamos a ver ok, fíjate, a pesar de toda la situación y producto, vas a estar vas a estar en el modo de que si no puedes con el enemigo únete a él, vas a estar en el modo de que si todo está lento, y las cosas no están saliendo a la velocidad que yo quiero, pues no hay problema pues entonces me voy a tomar mi tiempo de descanso voy a recuperarme para estar listo o lista para cuando empiece la acción nuevamente vas a estar en ese modo de relajamiento veo en las cartas que vas a estar como, te veo como maduro te veo como madura, como que estás aceptando los cambios planetarios y como que dices, tú sabes que no me voy a estresar porque eso sería como nadar contra la corriente y me parece muy bien a veces, a veces se te juzga por esa coraza que tiene mi cangrejito pero tienes tus razones y en este caso estás muy en lo cierto veo que vas a estar firme, firme en todo lo que tiene que ver con el amor tu relación amorosa se ve muy bien se ve muy bien auspiciada, no veo nada aquí que te pueda dañar la relación, te veo a ti trabajando firme, te veo como que bien acoplado o bien acoplada con tu pareja y veo que va a estar bien, sin embargo aquí te veo como que en ocasiones sientes y te dije que eso te va a estar pasando en ocasiones sientes como que te falta algo, como que falta un poquito de pasión, como que falta, como que sientes las cosas lentas, te dije no te preocupes, no estés triste, no estés pensando en negativo, recuerda que todo va a estar un poco más lento de lo normal pero una vez que pase ese tránsito todo va a estar bien para ti mi querido cangrejito vas a estar, fíjate, vas a estar descansando, te vas a tomar el tiempo para descansar y vas a estarte preparando, vas a estar haciendo planes para cuando tu racha vuelva a regresar con esas ganas en estos momentos yo te recomiendo enfócate en lo que es importante pero si no te sale algún proyecto no te recomiendo que vayas en contra de la corriente porque te vas a agotar y eso va a hacer que sea más malo para ti porque al final no resolviste el problema y te cansaste y te agotaste, fíjate si van a venir movimientos en tu vida mi querido cangrejito veo que vienen movimientos en tu vida, viene un movimiento yo te diría ya como quizás, quizás, quizás para mediados del mes va a haber un cambio, va a haber un movimiento veo como que hay algo que te va a estar haciendo como que, como que te va a estar haciendo, vas a volver a ser tú ok, siento que va a haber un cambio en tu vida, veo que hay un movimiento ok y veo que de alguna manera te vas a estar saliendo de toda esa tristeza y toda esa lentitud que tú estás teniendo, que vas a estar teniendo esta semana, así que no te preocupes, esto es normal, esto es normal no es culpa tuya, no es culpa de nadie, es un tránsito que está sucediendo y no va a pasar nada, es solamente una etapa ok, aquí veo que hay alguien, fíjate y no te dejes provocar, ok, hay alguien que, que tú sabes quién es, alguien que a pesar de que las cosas van a estar lento y te la van a poner como que un poquito difícil alguien que te va a estar como que molestando un poco, ok, alguien que te va a estar molestando un poco, es alguien que podría ser alguien, yo te podría decir de Gémenis Libra Acuario pero no te dejes provocar, no te dejes provocar, no te dejes provocar, tú sabes quién es la persona, es alguien que disfruta molestándote no te dejes provocar por esa persona, veo a alguien en tu vida, esta persona tuya, esta persona de interés tuya, tu pareja es una persona madura es una persona que, es como una persona que es como tu soporte, esta persona yo veo como que es una persona de respeto es una persona líder, es una persona estratégica, es una persona que planifica siempre con vistas al futuro esta persona es una persona, es una persona como, te podría decir como una gente empresaria, una gente, como te diría es como que una persona que siempre te ayuda a poner orden en tu vida, ok, es una persona con, con sus recursos pero esta persona va a estar ahí apoyándote en este momento tuyo de, de esta transición, ok, de esta transición de, de los planetas por tu, por tu signo, ok, vamos a ver, un poquito más, vamos a ver un poquito más de esta otra personita, ok, fíjate, esta otra persona cáncer, me sale como que podría ser alguien que puede ser de tu mismo signo, podría ser un escorpión o podría ser un piscis, hasta el momento pero sin embargo me sale un virgo por aquí, como que podría ser en otro caso, podría ser alguien que tenga a alguien de virgo y podría ser alguien que tenga a alguien de cáncer, escorpión, piscis, ok pero si, me sale acá, me sale acá el ermitaño y me está diciendo que, que vas a encontrar como esa, esa claridad vas a, es como que vas a estar conectándote con tu parte espiritual, siento como que este tiempo tú, mi querido cangrejito, vas a estar más enfocándote en la parte espiritual, en la parte como conectándote contigo misma, contigo mismo, como que, que yo quiero, para donde voy y como que, no tanto lo que tú quieres, tú sabes lo que quieres, pero como que te vas a disfrutar el proceso de lentitud de este, de esta temporada en tu vida, ok, so, fíjate, como te dije, no veo ningún problema en lo que viene siendo la pareja, no se ve nada malo, se ve felicidad, se ve mucha felicidad en tu pareja, en tu relación, en tu familia, se ve todo bien, muy bonito, muy acoplado, quizás este tiempo de lentitud en todo, tú te tomes el tiempo de disfrutar un poco más la familia, de compartir más en familia, quizás con las amistades, pero es muy bueno, todo, todo, yo siempre digo, todo lo malo trae cosas buenas, a veces uno, vivimos la vida tan agitados, que no nos damos cuenta que hace un mes que nos llamamos a un amigo o una amiga, y es porque simplemente no tenemos tiempo, pero sin embargo tú vas a tomar, veo que vas a tomar este tiempo para eso, para hacer esas conexiones, para, para estar como que comunicándote con la gente, con tu gente, que quizás hace tiempo que no ves, ok, so, fíjate, tienes que tener cuidado con esa persona, que te dije que es Géminis Libre Acuario, esta persona abiertamente, esta persona abiertamente podría, te va a estar dando, como te digo, te va a estar dando dolores de cabeza, una persona que sin motivo quizás, simplemente por disfrutárselo, te hace la vida de cuadrito, pero no te relajes con esta persona, porque esta persona podría estarte quizás robando algún tipo de idea, algún tipo de proyecto, so, tú sabes quién es, y mucho cuidado, mucho ojo con esta persona, mi querido cangrejito, ok, veo aquí que vas a estar, en el caso de tu pareja, estoy viendo que esta persona te va a tener paciencia, esta persona te va a tener paciencia, esta persona dice, tú sabes que, no te preocupes mi amor, tómate tu tiempo, tranquilo, tranquila, es como que te está mirando y te está observando tu punto de vista de otro ángulo, ok, está diciendo, no te estreses, aquí estoy, no hay ningún problema, todo va a estar bien, esta persona te va a estar apoyando en tus proyectos, en tus decisiones y en tu vida general, ok, y fíjate si es así, que te sale la carta del sol, cuando una vez que pase este tránsito retrógrado, tú vas a estar, vas a volver a recuperarte, veo que te vas a recuperar, vas a estar creciendo nuevamente, y todos esos, todas esas alegrías, toda esa prosperidad y todo ese éxito, va a volver a regresar a tu vida, mi querido cangrejito, por eso te digo, tómate tu tiempo, no te estreses, ok, no te sientas que el mundo se te cae arriba. Ok, aquí estamos viendo que, yo te diría que, vas a estar tomando decisiones, veo aquí, veo en tu pareja, veo a tu pareja, que quizás sí tenga que hacer un viaje de trabajo, es un viaje de trabajo, es un viaje donde tiene que estar usando mucho su parte, yo te diría su parte creativa, es una persona, esta persona va a tener que demostrar, como te diría, todo todo su liderazgo, todo, todo ese, esa fuerza que en su trabajo, esta persona va a tener un proyecto, esta persona está un poco como, tu persona va a estar un poco como que envuelta también en cosas de trabajo, pero sí veo un viaje, un viaje, una toma de decisiones y veo que al mismo tiempo es como que, siento que tu pareja tiene como que mucha presión en el trabajo y quizás eso, ese es este periodo de separación que se está anunciando entre ustedes, ok. So, básicamente el compromiso entre ustedes es como que la vida en pareja pasa por diferentes etapas, so, al principio todo es pasión, todo es locura, todo es lo máximo, después uno va tomando otros niveles de compromiso con la pareja, ok, y en el caso de tu pareja veo que se va a estar, sí, va a estar viajando, va a estar viajando por cuestiones de trabajo y veo que va a estar, veo que hay mucha intuición, veo mucha intuición en esta persona, esta persona es una persona que es capaz de detectar, detectar lo que está pasando, así que no te preocupes, hay como cosas en tu ambiente, quizás esa misma situación con esta persona que está tratando de robarte alguna idea o que te está dando malos ratos, quizás tu pareja sea quien descifre toda esa situación, ok, así que veo mucha intuición ahí, veo que si hay un viaje, pero es algo de trabajo, es algo temporero y es algo pasajero, ok. Ok, fíjate, vas a estar tan sensible, tan sensible que quizás tú sientas que, quizás en este proceso que tú estás pasando ahora mismo, mi querido cangrejito, vas a estar muy susceptible y vas a estar como que, vas a sentir como que si hay algo que no está funcionando con tu pareja, ok, vas a sentirte que no, como que hay algo que no está bien, quizás en ese viaje tú sientas que, no sé, tengas algún tipo de premonición de que algo pueda pasar con tu pareja y alguien más o con alguien del trabajo, pero sí te voy a decir, no te preocupes, no te preocupes porque yo no veo nada aquí de lo que te tengas que preocupar, simplemente veo que tu pareja, tú vas a estar así, preocupándote por esta situación, sin embargo, no debes de sentirte con ese desamor, no es nada personal, no es nada contigo, esta persona tuya, si te ama esta persona, es como que tienes que entender que si tú estás en una situación de, quizás un poquito negativo, como un poquito deprimido, como que recuerda que no es culpa tuya, recuerda que no es nada, es un, a veces nos sentimos raros y decimos, ¿qué pasa?, ¿qué me está pasando?, si, te pasa que tienes que estar pendiente de los cambios planetarios, porque los cambios planetarios también nos afectan en lo que viene siendo nuestra actitud y nuestro comportamiento, a veces uno dice, ¿pero qué me está pasando si ya estaba bien?, ok, pero cosas, las cosas cambian así, yo te digo, fíjate, simplemente te digo que te tomes tu tiempo, que no te preocupes, que ustedes van a estar bien, ustedes van a estar bien y pronto te van a estar celebrando, van a estar victoriosos y celebrando que todo ese proceso quedó atrás, ok, así que no te me estreses cangrejitos, te digo, vas a tener una semana difícil, vas a tener una semana difícil y te lo estoy diciendo para que te prepares, ok, pero finalmente todo va a volver a la normalidad y mejor, ok, así que no te me preocupes, no te me estreses y yo por mi parte te voy a dar un consejito, ok, un consejito de las, de los ángeles para ti, para ver que vamos a darte una respuesta angelical, así que si tienes una pregunta, hazme la pregunta, cáncer, hazme la pregunta que tienes en mente, haz tu pregunta y dice que, dice que no, pero fíjate que no es un no positivo, es un no que es, como te diría, es un no a lo que quizás tú pienses que, como estás en negativo, quizás piensas que, oh my God, me va a dejar, no, va a pasar algo malo, no, o sea, tienes que estar, tienes que estar en lo negativo, tienes que pensar en positivo para que todo el proceso sea mejor, sea más rápido, y esta persona que tienes al lado cáncer, es una persona con muchísima paciencia, es una persona que, que estás ahí para ti, así que estás como, a veces decimos, pero que me pasa, pero porque estoy así, porque me siento, no, no tienes nada de que preocuparte, vas a estar preocupado o preocupada porque es inevitable que estés así, pero recuerda, vas a estar bien, tú, tu pareja te adora, tu pareja te ama, tú tienes todo para estar bien, ustedes van a estar bien una vez que todo esto termine, ok, una vez que todo esto termine, todo va a estar muy, muy, muy bien en tu vida, así que no te preocupes, no te preocupes, que estos son tiempos pasajeros, ok, yo por mi parte, mi querido cangrejito, yo te mando todas mis buenas vibras, espero que cuando te sientas deprimido, deprimida, pongas la lectura para que sepas que es temporal, yo te mando todas mis buenas vibras y yo te mando todas mis bendiciones, simplemente tómate tu tiempo como te digo, relájate, mira, estás, estás en una buena, en un buen tono, vas a estar, veo que te vas a estar relajando, que vas a estar, a pesar de que, es como que cuando tú sientas que sientes que estás como que inquieta, inquieto, vas a tú mismo, o tú mismo vas a decir, hey, bájale el tono, y como que siento que tú vas a estarte controlando con la situación, recuerda que cuando, una vez que todo esto pase, esto va a ser felicidad y más allá, ok, todo va a ser éxito, todo va a volver a la normalidad y un poquito más, así que recuerda, si te gusta la lectura, dedito arriba, comparte, 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 déjame tus comentarios, no olvides activar la campanita si eres nuevo o nuevo, y yo te mando todas mis bendiciones, mi querido cangrejito, y nos vemos en la próxima, bendiciones de tu gitana, chao.